El próximo martes 15 de diciembre el tema será puesto sobre la mesa con el fin de que se analice. David Araya, presidente municipal, explicó que tras el acuerdo que se tomó en julio de 2014, se rechazó el trabajo que hizo el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible PRODUS de la Universidad de Costa Rica, para contar con un nuevo plan regulador. En ese momento la decisión fue tomada tras un informe que presentó la Comisión Estratégica Pro Plan Regulador de Pérez Celedón, más conocida como la CEPLAN. Araya dijo que ese acuerdo tiene frenado poder avanzar en el tema, esto porque la municipalidad le pagó a PRODUS, pero aún está retenido el depósito de garantía por parte del Ministerio de Planificación, que son alrededor de 40 millones de colones, los cuales no se cancelan hasta que el Consejo Municipal tome un acuerdo de que aceptan el trabajo hecho. Por esa razón, explicó el presidente municipal, se espera aceptar el trabajo y la intención es que profesionales puedan realizar algunas modificaciones. Un trabajo como esos no es sencillo de hacerlos, yo sé que mucha gente acá en este cantón se escandalizó por el trabajo que hizo la Universidad de Costa Rica en Pérez Celedón, sobre todo con la limitación en zona rural para segregar lotes o segregar propiedades, el lote mínimo era de 6 hectáreas, creo de 4, y también lo de la zona de protección que establecían en el Águila de Pejiballe, siendo eso una zona productora. Lo que no se le ha explicado a la población es que ese plan regulador puede ser modificado por los técnicos municipales. Indicó que se tiene que aceptar, porque no todo lo que hizo PRODUS está mal. Lo que hay que hacer es aceptarle a PRODUS el trabajo hecho, pagarle para que el Ministerio de Planificación avale e inmediatamente iniciemos con los CIFAS, que también pueden salir recursos del Ministerio de Planificación. Don Luis Fallas está súper interesado en que Pérez Celedón se ponga en orden, recordemos que don Luis es generaleño y es el viceministro de Planificación. Agregó que en ese momento se rechazó por presión de diversas agrupaciones. Ustedes están poniendo ahí que se haga, en el plan regulador es posible, pero hasta que recibamos el trabajo. Ahorita el trabajo está en el imbu entre la Universidad de Costa Rica y Mideplan, porque la MUNI no lo ha aceptado. Se le aceptó, bueno y no se aceptó por presión de la misma ciudadanía, seamos claros. Aquí hubo manifestaciones de UPIAP, de Copiagri, convocadas por radio, por donde ustedes quieran, calentándole la cabeza a la gente y se obligó a no aprobarse. Eso no es un antojo de los regidores y aquí no vengan la gente tampoco a inventar eso. Fue por mera presión de las organizaciones sociales. El plan regulador actual se creó en 1983, pero tuvo una actualización en 1998 debido a las emergencias que se presentaron en ese momento, la cual fue hecha sin el asesoramiento debido.